Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y este vídeo es más que nada a nivel curiosidad para que veáis lo que hay donde estaba el gran hada bueno, que no era un gran hada, era una especie de demonio que nos revivía a los caballos en caso de perderlos en un trágico accidente, así que nos hemos venido a Farone, aquí abajo del mapa, si empezamos el juego en el fuerte vigía, pues al sur, en la aposta de Farone, que está al sur del todo así que pillo caballo para no ir a pata porque ya estáis cansados de verme en vídeos con Parabela y demás así que vamos para allá y vamos a ver qué hay, aunque lo pondré en el título del vídeo porque así soy si soy, voy a hacer un corte para que no veáis en todo el camino porque puede ser un poquito un coñazo pero vuelvo, insisto, vamos a ir aquí donde he puesto el corazón, ¿vale? así que let's go vale, ya estamos llegando, ahí detrás había un colo, pero por no haceros spoiler no lo he enseñado oh, se viene un Petrarock, sudando.com, aquí hay un NPC que querrá algo seguramente sean los que están buscando tesoros pero bueno, como veis, aquí donde estaba tanto la armadura de caballo ancestral, para poder llamarle que se teleporte el caballo donde estás tú como la fuente del granada que te revivía los caballos como veis es algo diferente, no hay tierra, es agua y está este caballo, que muchos podríais pensar este caballo es el caballo blanco de Zelda, pero no, es como una versión en macho, diría yo porque es un poco más grande, mariposa ignia vale, me la voy a quedar lo vamos a pillar, pero vuelvo, insisto, necesitáis muchísima resistencia así que para eso, farmearos unos cuantos grillos que aparecen, pues eso, cortando hierba esto ahora mismo no corta, porque le he puesto una cosa a zona, aunque no es cortante pero bueno, cortando hierbas por lo general debería aparecer los grillos, vale sin problema igual aquí no, porque basta que me ponga yo a buscar algo en un tutorial para que no salga y así pasa, que la gente no deja ni like pero bueno, yo me voy a... tengo dos círculos de resistencia, vale con eso hemos llegado a sacar la espada maestra así que imagino que podremos con este caballo domarle hay que pulsar L así que vamos a ir con sigilo que por cierto, la armadura de Ganondorf que tenéis tutorial en el canal creo que tiene sigilo sí, sigilo plus y bueno, voy a enseñar que más camuflaje y armas óseas pero con armas de hueso pegamos más así que espero que no me vea el caballo y vuelvo, insisto, necesitáis mucha resistencia para pillar este caballo vamos a spamear L vale, necesito más resistencia no pasa nada comemos como veis es como el caballo gigante de Ganon pero en blanco de hecho voy a hacer tremenda miniatura así a ver clic derecho bueno, voy a pausar el vídeo que le eches vale, no estaba grabando durante todo este rato bueno, ya hemos pillado el caballo decía que lo voy a llamar Super Saiyan 3 fuerza un montón resistencia poco y velocidad no mucha le vamos a registrar y ahora vamos a dar una vuelta con él porque la vuelta con el caballo hasta aquí no la habéis visto vale, luego miraré lo de los premios es que ahora mismo no me interesa se va a llamar Saiyan 3 porque el pelo me recuerda pues eso a un Super Saiyan 3 borrar con B ahí está Saiyan 3 le registramos vale, guardamos a Agro 2 o sea, este caballo estará pensado más que nada para para tirar de cosas grandes tipo carromatos y demás bueno, vamos a dar una vuelta con él lástima que no hemos grabado por haber pausado soy Gil el trayecto hasta aquí pero vuelvo e insisto en Breath of the Wild había un caballo gigante también porque este también es gigante pero era negro y con el pelo naranja suponíamos que era el caballo de Ganondorf vale y este pues es lo mismo pero en blanco como veis es un caballo gigantesco y también en el camino decía que os preguntaréis si está el caballo blanco de Zelda y os respondía que si ostras que hace madre mía si está el caballo blanco de Zelda pero en este juego ya no es blanco por el motivo que sea ese caballo ha pasado a ser dorado y ese caballo se puede conseguir está aparcado bueno está aparcado bueno si está en un establo de hebra os voy a enseñar el mapa por si os interesa que hagamos guía sobre eso no sé si es esta aposta si porque le puse un corazón en la serie vimos un NPC que nos decía que era un caballo criado por Zelda no sé qué y es el mismo caballo que vimos en Brezo de Wild que estaba por aquí pero de repente en vez de ser blanco como este es dorado así que miraros la serie porque no sé en qué episodio está pero está y si queréis que lo consigamos pues haré una guía en un futuro así que esto ha sido todo espero que os haya molado la sorpresita que nos tenía Nintendo al volver donde estaba la fuente del Granada que nos revive los caballos y si te ha molado pues nada déjate un like suscríbete hazte miembro si te ha servido pues dale al botón de gracias deja una pequeña donación que eso siempre ayuda ya sabéis que YouTube no paga una mierda y si tuviésemos más mecenas o miembros del canal pues no habría que poner ni anuncios siquiera a mí me molesta mucho tener que poner anuncios pero bueno siempre te toca algún tonto que te deja un comentario de mierda y pues dices bueno ha dejado un comentario de mierda pero al menos su visita cuenta que es lo importante así que nada un saludo a todos cracks y a disfrutar del juego mañana haré directo por cierto que se me olvidaba que es viernes viernecito y podemos estar todo el día haciendo las misiones principales voy muy atrasado en cuanto a historia principal pero es que en este juego también hay muchísimos corazones que pueden llegar a tener hasta 40 40 corazones más luego los tres círculos de esta mina pues echar cuenta de cuántos santuarios es eso 200 en fin qué gran caballo y qué gran armadura que por cierto tenéis la guía de cómo conseguirla también en el canal vale pues hasta aquí ostras debería cortar el vídeo sería una buena opción un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!